Página 35. Objetivo España una potencia mundial. El turismo España es una potencia mundial en turismo. Fue el segundo país más visitado del mundo en 2019, con 83,5 millones de visitantes internacionales. En 2022 la cifra de turistas extranjeros fue de 71,6 millones todavía lejos de la cifra prepandemia. El turismo representó el 12,6% del PIB en 2019 y alcanzó los 2,6 millones de empleos ese mismo año. Las cifras de 2022 aún no alcanzan las de 2019, situándose en el 12,2% del PIB y 2,4 millones de empleos. La magnitud de estas cifras refleja que el turismo es fundamental para nuestra economía, pero que todavía tiene un enorme potencial de recuperación y superación. Ese desarrollo debe afrontarse desde la innovación, la calidad, la sostenibilidad y la digitalización. 95. Aprobaremos un PERTE para el sector turístico, desde una perspectiva transversal con recursos suficientes que incluya la rehabilitación, regeneración y la modernización de destinos y posicionamiento de activos turísticos estratégicos. Todo ello unido a un Plan Renove de la Hostelería Española para la adecuación, mejora y modernización de sus instalaciones y equipamientos. 96. Reformularemos la Estrategia de Turismo Sostenible 2030, para incidir en mayor medida en la colaboración público-privada, mejorar la coordinación entre las administraciones, profundizar en la digitalización y la inteligencia turística. Reformularemos, para modernizarlos y recuperar su finalidad original, los programas de turismo social y de termalismo del INSERSO. 97. Desarrollaremos, en colaboración con el sector privado, planes específicos de desarrollo y promoción, de formas de turismo con alto potencial desestacionalizador como el turismo cultural, de compras, de naturaleza, el náutico, el deportivo, el ecuestre, el gastronómico y enológico. 98. Posicionaremos España como referente mundial en destino de contribución medioambiental, fomentando la sostenibilidad de las empresas del sector. También como referente mundial del talento especialista en el sector turístico, impulsando la creación de centros de excelencia en formación de turismo a nivel internacional. Formularemos el Plan Nacional de Formación y Reciclaje Profesional de Calidad en el ámbito turístico. 99. Elaboraremos y desarrollaremos una ley turística, dentro de las competencias del Estado de Planificación Económica y con respeto al principio de cooperación, que sirva de marco legal para el impulso del sector turístico, clave en la economía española. Página 36. Queremos convertir a España en una superpotencia energética, capaz de aprovechar las enormes oportunidades de los recursos renovables. 100. Promoveremos la colaboración público-privada para la formación en hostelería, facilitando la creación de alianzas entre empresas, instituciones educativas y organismos públicos, y desarrollaremos un sistema de reconocimiento y certificación de competencias para los profesionales de la hostelería, que valore y acredite sus habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria laboral.